Dios sabe lo que está en el hombre, y también sabe lo que está en la iglesia. Nosotros vivimos por el pan de vida, el pan de la palabra de Dios. Y por eso es que no somos una denominación. Y ahora deseo darles otra, quiero darles otra ilustración que tenía apuntada aquí. La gran, ahora en Apocalipsis 19.2, tengo algo apuntado, quiero mirar para ver lo que es. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí es el fin de la iglesia católica. Ahora, también deseamos que noten esto, que una denominación, una denominación también es hallada aquí en las escrituras, y el caso es que la Biblia nunca habla de una denominación. Las denominaciones vienen de la iglesia católica. Ella es la primera madre de denominación y cada denominación ha venido sucesivamente. Ahora, esto quizás incomode un poco, pero más adelante se va a poner aún más incómodo. Pero deseo que vean que las denominaciones no nacieron ni fueron ordenadas por Dios. Fueron ordenados del diablo. La iglesia de Dios es una. Nosotros no estamos divididos, somos un solo cuerpo. Uno en doctrina y esperanza, uno en caridad. Esa es la iglesia del Dios vivo. A pesar de lo que digan, esas cosas, nosotros somos uno, juntos. Correcto. Ya sea metodista o bautista, hermano, si es renacido y lleno con Espíritu Santo, él es mi hermano. Estamos caminando hombro a hombro. Correcto. Sí, señor, no importa. Moisés, muchas veces me dicen, ese grupo fanático, los pentecostales, hermano Branham, ¿por qué salió usted con tales? ¿Saben qué? Cuando Moisés contemplaba a los hijos de Israel, él los miraba desde la misma ventana por donde los miraba Faraón. Faraón los miraba como gente que trabajaba con el lodo. Pero Moisés los miraba como los escogidos de Dios. Él sabía que ellos tenían la promesa. ¿Por qué? Él lo sabía por la palabra. Y por fe, con un pie sobre el trono, ya para ser Faraón, con el mundo entero a sus pies. Sentado ahí y hasta le vaciaban el vino en la boca y mujeres hermosas abanicándolo. Como emperador o dictador o rey del mundo entero, el joven Moisés, de 40 años, tenía todo esto en la mano. Pero observaba a aquellos trabajando en el lodo y sabía que era uno de ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es. Él sabía que era uno de ellos. Él sabía que era uno de ellos. Y sólo por fe, Él escogió. Todos tienen que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Y ahora mismo va a escoger. Mañana va a tomar decisiones. Mañana por la noche tomará otras decisiones, si es que vive tanto. Alguna vez tendrá que escoger. Hermano, hace mucho tiempo yo escogí. Esta Biblia era mi diccionario. Esta Biblia era mi libro de la vida. Esta Biblia era la palabra de Dios. Por esta Biblia yo vivo. Y por esta Biblia yo me paro. Por lo tanto, Moisés miraba sobre los hijos de Israel. Y no sólo decía, son una gente muy buena, no tengo nada en contra de ellos. Oh, no, yo no hablaría ni una sola palabra en contra de ellos. Así hace mucha gente hoy. Oh, aquella gente pentecostal. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y aquellos que creen en la sanidad divina. Oh, yo no tengo nada en contra de eso. Pero así no era Moisés. Él dejó a Egipto y se hizo uno de ellos. Él fue y caminó entre sus hermanos. Era uno de ellos. Hermano, así es como escojo yo mi camino. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Si es una manada, lo que sea. Ellos tienen una promesa. Y yo veo sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Son mis hermanos, correcto. Escoja usted y tome su lugar juntamente con ellos. Para bien o para mal, manténgase fijo de todas maneras. Si están mal, ayúdelos hacia el bien, correcto. Nunca los va a ayudar a mejorar dándoles patadas. Haga el esfuerzo para sacarlos. Charlie, como dijeron del hermano Allen, del fuego y la sangre en las manos. Yo dije, nunca, nunca he desvirtuado al hermano Allen. Dije, si yo pudiera predicar como Allen, jamás tendría otro culto de sanidad divina. Ahora, hablando de que si la sangre en la palma de la mano es la evidencia de tener el Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando es cuestión de hermandad, él es mi hermano. Yo estoy hombro a hombro con él en la batalla, correcto. Si él está errado, le trataré de ayudar. Y si no está errado, si yo estoy errado, quisiera que me ayude a mí. Y así es como nos entendemos. Ahora vean esto. Ella era misterio, Babilonia, la madre de las rameras. Ahora pueden ver, amigos, cómo está la iglesia hoy día. Pueden ver cómo es que las iglesias de hoy viven como les bien parece. Todo está perfectamente en orden. Siga adelante. Cerdo come cerdo, sin poner nada de atención. Pero no hay ningún daño en hacer eso. Usted simplemente se esfuerza por ser anticuado. Ahora, vean de cerca su doctrina. Ahora vean, esos son sus hábitos. ¿Pueden ver que hace pocos años la iglesia católica era la única que les permitía ir al cine? La iglesia metodista ni lo pensaría. Todas aquellas denominaciones. No, esas son obras del diablo. Me pongo a pensar, ¿qué habrá sucedido? Sí, señor. Y ustedes saben, esas jovencitas católicas salieron con esas... Ahora, algunos de ustedes tienen igual de edad que yo. Salieron y enfatizaron aquellos calcetines que tapaban las rodillas. Aquel individuo, me supongo, está en el infierno esta noche. Yo no sé, no soy su juez. Pero cuando escribió aquella primera canción que salió a la radio sin censura, aquel, bájenlas, muchachas, bájenlas y muestren sus lindas rodillas. ¿Cuántos se acuerdan de eso cuando salió hace muchos años? Ese fue el primer error, ahí mismo, correcto. Y cuando anunciaron de este tipo allá en Texas que utilizaba a las mujeres y con sus ropas interiores las hacía aparecer como algo que no eran y tantas cosas como esas y no lo frenaron. Y ahora, ¿qué ha hecho eso? Eso comenzó a avanzar lentamente. Es un espíritu. Un hombre estaba hablando el otro día. Dijo, no sé qué voy a hacer. Tengo un muchacho bueno y sincero. Y ese muchacho ahora es uno que se roba todo donde pone la mano. Dije, ¿por qué? Es que se está asociando con un ladrón. Si usted se pasa el tiempo con alguien que es un ladrón, usted mismo se convertirá en un ladrón. Mi anciana madre de Kentucky decía, si te acuestas con un perro lleno de pulgas, cuando te levantas tú también vas a tener pulgas. Si usted junta a una mala muchacha con un buen muchacho decente, de repente él se volverá tan rebelde como un perrillo. Y lo mismo es al reverso. Usted es conocido por con quienes anda. Sepárense. Salid en medio de ellos, dice la Biblia. Y apartaos. Correcto. Si las denominaciones regresan a tal grado de corrupción como permitiendo a su gente. Pues aquí el otro día, en una gran iglesia bautista muy fina, tuvieron que despedir. El hombre solo pudo predicar 20 minutos, porque el pastor tuvo que salir a fumar. Y toda la congregación salió afuera. Todos salieron para fumar y luego volvieron, el pastor y todos. Fui a una iglesia congregacionalista, y ahí estaba un hombre vestido con la sotena larga, parado ahí, y dijo, estaba medio recostado en el púlpito así, hablando de alguna clase de flor que encontró allá en el monte. Y eso fue casi de todo lo que se trató. Y luego salió, y sus dedos estaban de color amarillo del humo de los cigarros. Sí, y hablando de que los varones y las mujeres iban a jugar. ¿Cómo se llama este juego alemán que juegan a base de ciertas cartas? Pensaba que me recordaría de eso. Naipes, iban a tener un juego de naipes. Pienso que así era. Sí, es donde se surten, es a base de cartas. Un juego de naipes en el sótano. ¡Qué cosa! Y ahí es donde está su fundamento. ¡Con razón! ¿Qué? Ellos hacen eso y luego se ponen a hablar de la iglesia católica en estos lugares con los rotarios y jugando a la lotería. Pues, ustedes los protestantes son igual de culpables como ellos, entonces, ¿qué pueden decir al respecto? La olla no puede llamar de sucio al sartén, de ninguna manera. Hacen eso y dicen, pero yo soy presbiteriano, yo soy metodista, usted no es nada mientras no ha nacido de nuevo, ¿correcto? Y cuando usted hace eso, usted lo sabe, hay algo por dentro que le dice que esas cosas están erradas, y usted saldrá de eso tan seguro como usted le llega a la rodilla de un pato. ¿Ustedes saben que esa es la verdad? ¡Ciertamente! Sí, señor, todo eso sigue por ese camino. ¿Por qué? ¡Madre de las rameras! Un día de estos, la madre va a decir, ¿saben qué? ¡A pesar de todo, querida, somos iguales! ¿Y entonces saben lo que es eso? La confederación de iglesias que se van a unir todas como están ahora mismo. ¿Y saben qué sucederá con un grupito como este? Hermanos, la van a pagar. Exactamente correcto. Pero no se preocupen, el cordero lo vencerá. Porque él es el señor de señores y el rey de reyes, y Dios guiará a su iglesia en vez de una denominación. Él vaciará sobre la iglesia el aceite dorado del Espíritu Santo. Hermano, el fuego caerá del cielo, y las señales y maravillas ocurrirán como nunca han visto antes. Sí, señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Sí, señor. El que persevere hasta el fin. Ahí lo tienen. Manténganse en el camino recto. Manténganse en el camino recto. Manténgan la vista hacia el Calvario. Esta Biblia es correcta. No se preocupen. Ahora vean, esas son algunas de las costumbres que tienen. Algo de la moralidad que tienen. Podríamos seguir. Cuando menos pensaron, eso se filtró en las iglesias protestantes. Luego, las mujeres católicas comenzaron a... Pues no perjudicaba nada si se ponían los pantaloncitos, con tal de que asistieran a la iglesia y se cubrieron la cabeza con un pañuelo. Alguna clase de tradición no coman carne el día viernes. Y, oh, ¿dónde hay en eso de cubrirse la cabeza con un pañuelo para entrar a la iglesia? Deseo que me muestren la escritura. Es una falsa profecía. ¿Dónde está en la iglesia que deben ponerse un sombrero para entrar a la iglesia? Cuando usted se pone un sombrero en la cabeza, está deshonrando a Cristo, ¿correcto? Hablando a los hombres. Mujeres, ustedes ya tienen su cubierta, pero yo reto a cualquiera que me muestre que sea un sombrero o un pañuelo. Es su cabello. Y ustedes se la cortan. ¿Qué de eso? Oh, ellas dicen, eso es algo muy anticuado. Si así es, es la Biblia y la palabra de Dios es correcta. Hablando aquí no hace mucho de la mujer que le lavó los pies a Jesús y con su cabello, ustedes saben, se lo secó. Dije, la única manera que una mujer lograría eso sería si se parara de cabeza para tener suficiente cabello para lavar y secar sus pies. Correcto. Oh, sí, es una desgracia al ver la manera como aquí con el clima para congelar y andan por ahí con una chamarrita y mostrando su cuerpo desnudo. Ahora usted dirá, ¿por qué le da tan dura a las mujeres? Es que se lo merecen. Y ustedes, los hombres, que permiten que sus mujeres hagan eso, hermanos, no sé ni qué pensar de ustedes. Ahora, eso es correcto. Y ustedes, los pastores, no me imagino que estén presentes. Pero si ustedes los ven, díganles que me vengan a ver. ¿Ven? Si él tiene tan poco respeto para Cristo como para permitir que su congregación siga con eso, sin... Ahora, ellos quizás lo hagan todo a sus espaldas, pero si él no se los dice, entonces no es un siervo digno de Jesucristo. Exactamente la verdad. Él no es digno de ser un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo debería ser imprédito si viene a la Biblia. Un siervo de Cristo debería ser intrépido con respecto a la Biblia, ciertamente. Pero ahí están, de todos modos salen y lo hacen. Y luego, cuando menos piensan, los protestantes tuvieron que seguir con lo mismo. Ustedes que son buenos metodistas y bautistas y presbiterianos y nazarenos, peregrinos de santidad y todos. Siguieron con lo mismo, seis de uno y media docena del otro. Ahí lo tienen, Madre de las Rameras. Su denominación, con tal de que comenzaron allá en la sede, ¿qué tanto importa? ¿Ven? Importa mucho. No comenzó en aquella sede. Quizás comenzó en su sede, acá, pero no en aquella, allá. Depende de dónde originó usted, ¿correcto? Ahora, no creo que tengamos suficiente tiempo para ver esta otra. Quizás lo deje para mañana en la mañana. Muy bien, tomemos este tema cortito. Tenemos aquí bautismo en agua, también tenemos predestinación y muchas otras cosas. Así que tomemos este tema corto acerca de mujeres predicadoras y ver esto. Ahora, dama predicadora, yo no quiero herirle los sentimientos, pero quiero decirle algo. Usted no tiene ni una tilde de escritura, ni una sola en toda la Biblia. Sí, ya sé para dónde se está dirigiendo, y ya he visto todo eso, si profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahora, si su pastor no conoce el significado de profetizar, él no sabe, y no tiene ningún asunto estando detrás del púlpito, tratando de decirle a usted que sea una predicadora. ¿Ven? Porque eso está totalmente condenado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, permítanme mostrarles esto. Ahora, primero deseo que abran conmigo a 1 Timoteo 2, 11. Abran ahí y descubriremos cómo, y también veremos lo suyo en Hechos 2. Sí, y simplemente escuchen aquí a lo que las escrituras tienen que decir con respeto a este tema. Ahora, alguien me sigue diciendo, pues hermano Branham, usted es uno que odia a las mujeres. No odio a las mujeres. Soy un, es que no me gusta ver a las mujeres intentando ocupar un puesto que no les corresponde. ¿Se acuerdan de Howard Shipyard, que está aquí cerca, una de las empresas de construcción de barcos de mayor éxito por todo el río Ohio? Colocaron una mujer a la cabeza de eso, y miren lo que sucedió. Le concedieron a la mujer el derecho al voto, miren lo que sucedió. Permítanme decirles ahora mismo. No estoy solamente dándole una pelada a las mujeres, deseo que ustedes hombres entiendan que también forman parte de esto. Pero hermano, permítanme decirle algo, esta nación es una nación de la mujer. Se los probaré por las escrituras, o por medio de cualquier cosa que usted desea, así es. ¿Qué cosa aparece en nuestras monedas? Una mujer. ¿Dónde se halla aquí en Apocalipsis? Ahí se puede ver. Ella también es el número 13, todo lo que comenzó. Trece estrellas, trece rayas, trece colonias, trece, todo fue trece al comienzo. Ella aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Una mujer, trece. Y en el año 1933, cuando el Señor, cuando está la iglesia de Cristo, el antiguo hogar mazónico, La visión del Señor llegó a mí y predijo que Alemania se levantaría y construiría esa línea machinó. Muchos de ustedes lo recuerdan. ¿Y cómo sería que allí estarían bien fortificados y los americanos sufrirían una gran derrota ahí en esa línea? Y también dijo lo que ocurriría con respeto a Roosevelt y esas cosas. ¿Cómo era que entraría y ganaría el mandato por cuarta vez? Perfectamente, exactamente como ocurrió. Y también dijo que los automóviles continuarían tomando la forma de un huevo hasta que en los últimos días tendrían perfectamente la forma de un huevo. Y dije, llegará a acontecer que esos carros no se conducirán con volante. Será otra cosa que los conducirá. Son esos carros que están sacando ahora mismo por control remoto para seguridad. Correcto. Uno no podrá entrar a una ciudad si es una zona de 20 millas por hora, entonces no podrá pasar de 20 millas por hora. No podrá chocar con otro carro porque todo es a base de control remoto. ¿Ven? Eso está en camino ahora mismo. Y dije, recuerden, en aquel día, antes de que llegue el tiempo del fin, antes de que venga el tiempo del fin, una mujer... Ahora todos ustedes mantengan esto apuntado. Habrá una gran mujer de mucho poder que se levantará para ser presidente o dictadora o alguna gran mujer de mucho poder en estos Estados Unidos. Y se hundirá bajo la influencia de mujeres. Ahora recuerden, eso es así, dice el Señor. ¿Ves? Y ella está errada. ¿Y a qué ha dado lugar? Permítanme decirles. Sean espirituales, permitan. No se endurezcan, pero vean. ¿Por qué está ocurriendo esto? Para dar entrada a la iglesia católica. ¿Ven? Ustedes adoran a estas estrellas de cine y tantas otras cosas. ¿Se acuerdan del sermón que prediqué? Margie, ¿usted se acuerda de eso? Hace varios años, de la invasión de los Estados Unidos para derrocar al gobierno americano. ¿Y cómo fue que dije que se levantó en París después de que los liberamos allá, de mujeres vino el festejo, y él aterrizó acá en Hollywood? Ahora, en vez de nosotros enviar a París en busca de modelos, ellos mandan hasta acá en busca de modelos. ¿Qué hizo esto? Hizo, ustedes no permitían a sus hijos asistir al cine, pero él se metió a la televisión, se metió de lleno y contaminó la cosa por completo, corrió con todo eso. Y aquí estamos hoy día, todas las chicas y chicas, todos estos actores de televisión. Y aquí estamos hoy día, todos los muchachitos y muchachitas, todos conforme a estos actores de televisión. ¿Qué es? Es que está haciendo un camino. ¿Qué es? Es que está abriendo camino. ¿Qué es? Una mujer maldita, 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 maldita. Les digo, una mujer de mala fama puede enviar más gente al infierno que todas las cantinas que se podrían colocar en la ciudad, correcto. Obsérvenla mientras camina por la calle con la ropa toda pelada. No importa quién sea el hombre, si es un hombre normal y sano, cuando él mira a la mujer de seguro, eso tendrá un efecto en él. Ahora sean honestos, no importa. Yo he tenido el Espíritu Santo por años. Usted no puede mirar a una mujer y ella media vestida. En mi carro tengo colgado una pequeña cruz, muchos de ustedes la han visto. Alguien me hizo la pregunta, ¿es usted un católico? ¿Cuándo fue que los católicos obtuvieron el monopolio de la cruz? La cruz significa cristiano. Todo eso de Santa Cecilia y tantas cosas son la señal del catolicismo. Nosotros no creemos en tales cosas como esas, creemos en Cristo. Ellos tienen toda clase de gente muerta a la cual la adoran. Es un alto nivel de espiritismo. No es otra cosa sino adorando a los muertos. No hay tal cosa, no. Le hice la pregunta a aquel sacerdote, dije, ¿por qué entonces? ¿Pedro fue el primer papa? Él dijo, eso es correcto. Yo dije, entonces, ¿por qué dijo Pedro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Y ustedes tienen 5,000 mujeres muertas y cuánta más cosa de los cuales hacen mediadores. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí lo tienen. Para eso no tienen respuesta, correcto. Algo de su doctrina, su falsa doctrina, muchos falsos profetas protestantes han venido enseñando eso y ustedes, gente protestante, lo están tragando. Exactamente la verdad. Denominaciones y formas de bautismo y distintas órdenes y cosas por las cuales están pasando, las cuales de ninguna manera son escriturales. La escritura está en contra, sin embargo, ustedes se sujetan voluntariamente a eso. Es la verdad. Es la verdad.